Con un compañero de la casa, estamos hablando de Carlos Dopico porque presenta su libro Hoy como ayer, apuntes de colección, anécdotas de la música uruguaya 1968-2004. Bienvenido Carlos, ¿cómo andás? Un placer tenerte. Uy, no te estamos escuchando, andamos a ver si podemos arreglar el sonido. Bueno, acá tenemos el libro, este es el libro que es un gustazo presentarlo en el día de hoy, que habla sobre el recorrido de la música uruguaya, lo importante que ha sido en nuestra cultura la misma. Vamos a hablar de los hits, de las entrevistas, de todo lo que ha trabajado a nivel periodístico, a nivel musical, nuestro compañero Carlos Dopico, ahora sí que en un ratito vamos a estar con él. Ahora ya tenemos, muy bien, ahora sí le damos la bienvenida a Carlos, ¿cómo andás? A ver si te escuchamos. Bueno, buen día, muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchás, Victoria? Sí, ahora sí. Bueno, un abrazo grande para Lucía, también para Nadia. Abrazo. Un abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, contanos cómo, en qué momento nace la idea de, bueno, de la publicación de este libro. Contanos. Mirá, viene desde hace ya mucho tiempo, reúne de hecho testimonios en buena parte cosechados en lo que fue aquel ciclo de la Puba de colección, que fue como, si se quiere, un upgrade de lo que era la Puba. La Puba había comenzado siendo un programa más bien de recorrida de escenarios, de agenda, de festivales, asistiendo mucho a, bueno, conciertos también fuera de Uruguay. Pero en un momento de vino, en un ciclo que le llamamos la Puba de colección, que era una introspección, una disección de algunos álbumes, para mí, fundamentales de la historia de la música nacional. No todo es rock, hay rock, hay pop, pero también hay algunos artistas que están un poco en los márgenes, quizá, de eso, ¿no? Porque incluye también discos de Jaime Ross, incluye discos de Fernando Cabrera, discos de Eduardo Arnojans. Son 25 álbumes de la historia del rock nacional. Y para mí, aquella historia, bueno, comenzó ya hace más de una década, pero no hay duda que a pesar de que el proyecto lo tenía en mente ya hace quizá unos 5 años más o menos, cuando fue el periodo de cuarentena fue un momento ideal para sentarme a escribir. Bueno, ya no estaba trabajando directamente en los medios y tenía todo aquel material en distintos formatos. Había parte que lo tenía en una vieja computadora, cuyo disco había ya perecido, pero bueno, logré reactivarlo, logré recuperar buena parte de aquel material. Tenía un montón de transcripciones del ejercicio de lo que era la optimización de la edición de aquel ciclo. Yo me llevaba habitualmente los brutos, mis compañeros y compañeras lo sabían, me llevaba los brutos de aquellas grabaciones y yo transcribía todo en mi casa para llegar casi que con una partitura para optimizar los tiempos de edición. Entonces todo aquel material, todas aquellas transcripciones que en aquel momento habían servido básicamente para dinamizar un poco lo que era la edición del programa, luego ya me quedó como un insumo enorme. Entonces lo que tenía para escribir este libro era todo aquel torrente de materiales. Calculen que fueron como unas 150 entrevistas, alguna más, de una media hora cada uno. O sea, son como 70 horas de desgrabaciones. Pero lo que no quería volver a repetir era como aquella dinámica de hacer un capítulo por un disco, porque era algo que ya había realizado y que de hecho tampoco me desafiaba demasiado. Entonces lo que empecé a buscar en todas aquellas desgrabaciones y en todos aquellos guiones del programa era, bueno, diferentes líneas transversales. Ver qué era lo que pasaba, qué era lo que atravesaba a uno y a otro de aquellos discos que yo había abordado. A los discos, a las canciones, a aquellas generaciones, en aquellas épocas. Es un libro muy ambicioso porque de alguna manera trasvasa unas cinco décadas. Va del 68, es el álbum más viejo, que es el del quinto, el circa 1968, que no es un álbum editado formalmente como tal, porque no es un álbum que se entra a grabar como fue editado. Es un rejunte de grabaciones. Algunas sí fueron grabadas en un estudio, pero el resto eran grabaciones que la banda hacía para el programa Discodromo, que se emitía, bueno, justamente en Canal 12. Pero es uno de los álbumes más exquisitos de la historia de la música uruguaya. De hecho, es un enorme rescate de Carlos Píriz. Y el último álbum que abordo es el Amanecer Búho, de Los Buenos Muchachos. Para mí es un álbum de quiebre de esta banda que hoy en día ya es una banda casi que diría masiva, que ha logrado trascender aquella trinchera de culto que hasta aquel momento había recorrido. Lucía, te saludo, te mando un fuerte abrazo. ¿Por qué te parece que está buenísimo que los uruguayos tengan esta joyita en sus bibliotecas? Bueno, es un libro de música, pero es un libro también de la historia nacional, es un libro de la cultura local, es un libro de nuestra propia identidad, de las canciones que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida. Claro que es un libro que, no sé si representa a alguien que tiene hoy ya 15 años, pero definitivamente es un libro que trasvasa un montón de generaciones. O sea, hay, como te decía, desde álbumes del 68, está Montevideo Blues del 72, hay muchos álbumes de los 80, de los 90, de la década del 2000. O sea, creo que es un libro que yo lo concebí también más allá de paramelómanos, porque es un libro en el cual me ocupo específicamente de que todos aquellos que no tienen una familiaridad directa con el ambiente musical o con la escena musical local, pueden acceder a un mínimo desarrollo de quién era quién en aquel momento. O sea, está explicado de quién son los Rolling Stones a quién son los estómagos. Todo eso a pie de página. Quien ya lo sabe, sigue largo y se queda leyendo el libro. Pero por otro lado, creo que lo rico de todo esto es un texto que no solamente nuclea un montón de historia, sino que la cuentan sus propios protagonistas, porque los que hablan son ellos, o sea, los que hablan son todos los músicos. Es un libro en primera persona, escrito por los músicos. O sea, yo simplemente voy ordenando y trazando esos ejes temáticos en los cuales desarrollar el sendero entre uno y otro disco. Pero después son los propios músicos los que abordan el material. Una cosa interesante que tiene el libro, que es un diferencial grande a lo que había sido el ciclo, es que yo hago una precapitulación. Entonces, cada capítulo abre con un recorrido de la historia internacional. No solo del rock, reitero, porque también pongo un poco en juego toda mi formación musical y cultural. O sea, hay desde referencias de la música clásica, al jazz, al rock, al pop internacional. Entonces, cada capítulo contextualiza con qué sucedía, en algunos casos arbitrarios, de la música internacional. Y luego sí desarrollo qué era lo que pasaba a nivel de la escena local. O sea, que es un libro de la historia de la música, contado por sus propios protagonistas, pero que contextualiza también la escena internacional. Carlos, te venía escuchando y bueno, con todo esto que nos estás contando, me imagino lo difícil que debe haber sido para vos seleccionar todo el material y la cantidad que te debe haber quedado afuera. Contanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, me cuesta hablar mucho de lo que quedó afuera porque quedó un montón afuera. El desarrollo del libro, claro, uno lo escribe y lo escribe en una computadora, normalmente en hojas de Word. Pero claro, eso después se transfiere a una diagramación, a un diseño de página con el cual va a ser después publicado. Entonces, lo que para mí eran unas 700, 800 páginas en mi computadora, después eso se transformía a unas 1.100 hojas de una publicación de un libro. Entonces, bueno, ahí hubo que sacrificar. Y para no estar como hilando tan detalladamente, fui como sacrificando capítulos enteros. O sea, que hay un sacrificio artístico enorme. Quizá en algún momento se ve un tomo 2 de todo esto, quizá no. Quizá eso se transfiere y ve la luz de otra manera. Pero bueno, en principio acá para mí está lo más relevante, lo más exquisito, lo que convive, además, como fluidamente. Es un libro de cuentos, es un libro de anécdotas. Eso también es muy atractivo porque no es un texto de estudio de la música del Uruguay denso y pesado. Es un libro que se puede perfectamente leer en la playa. Quizá no es tan práctico y de bolsillo, porque son 645 páginas. Pero es un libro que uno puede leer muy fluidamente. Exacto. Ya estuviste contando de algunas bandas, pero alguna anécdota de algún hit del rock uruguayo, de una banda uruguaya, y alguna musa inspiradora en común, que aunque no sean del mismo género, que hayan compartido alguna de las bandas. Bueno, The Beatles ha sido una banda que ha influido en la historia de la música en general, y en particular, sin duda, la música uruguaya. No quiero hablar específicamente de algunos casos, pero hay anécdotas de Gustavo Paró y el guitarrista de Los Estómagos, y también de Buitres, de cómo tomaron de referencia alguna de las canciones y variándole el tempo de la canción, la adaptaron para que fueran otras. También lo hizo el cuarteto de Nos. De eso está plagado, de esas anécdotas, de cómo fueron, de alguna manera, apoderándose. Yo hablo de plagios e inspiraciones, ¿no? O sea, ahí está el capítulo desarrollado de las musas. Y también hablo de un montón de plagios a nivel internacional, de todo tipo, desde la música clásica hasta los más altos y preciados emblemas del rock and roll. Todos, de alguna manera, se han nutrido de lo que vino antes. Entonces, para mí es uno de los capítulos más ricos ese. Así que, bueno, sí, ese es un capítulo para sumergirse, divertirse, sorprenderse. Vos me preguntabas alguna anécdota de algún tema en particular. A mí me llamó mucho la atención, tanto cuando hice el ciclo como cuando volví a escribir el libro, porque también tenía que desarrollar un contexto, ¿no? Para explicar un poco más. Una de las canciones que para mí fueron muy sorprendentes en cuanto a su realización es El Oriental de Sartor, que es una de las canciones emblemáticas del otro, Navidad en las trincheras, del Cuarteto de Nos, un álbum publicado en el año 1994. En aquel momento era el advenimiento del CD y el Cuarteto que ya venía, con cierto recorrido y historia dentro de la escena de la música nacional, pretendía ponerse a tiro con la industria en general y editar su próximo álbum, que iba a ser el Otra Navidad de las trincheras, también en CD. Pero cuando van a proponerle el negocio a Orfeo, Orfeo les dice que no, que en realidad no podía destinar presupuesto, que el disco no iba a vender, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a hablar con a Jui y a Jui lo convencen diciéndole, mirá, ese disco yo te propongo un negocio, lo grabamos nosotros, desarrollamos todo el insumo nosotros, te traemos el máster y vos solamente lo distribuís, lo fabricás y lo distribuís. Y vamos 50 y 50. Le ofrecieron un negocio a Jui, a Jui por supuesto que aceptó. No lo sabía en su momento, pero fue el álbum más vendido, la historia del rock nacional. Y ese álbum contiene una canción que es El Oriental de Sartor, que es una canción para mí de las más emblemáticas del punk, pero no es una canción en estructura formalmente musical de punk. Sin embargo, la lírica es impresionante, o sea, desafía el llamado a la patria y es una canción que no logró ni siquiera captar la atención ni despertar esa polémica que después se despertaría con el día que Artigas se emborrachó. ¿Se acuerdan ustedes? Que se armó una enorme polémica, de hecho fue un tema censurado altamente. Bueno, El Oriental de Sartor había sido una canción que había sido publicada antes en este álbum, Otra Navidad de las Trincheras, y es una canción que escribe Roberto Musso poniéndose en la piel de un combatiente en Malvinas, de un joven combatiente en Malvinas que fue llamado a morir en esa guerra infame de nuestra República hermana. Entonces, para mí tiene como mucho simbolismo esa canción, ¿no? Es un llamado a no ir prácticamente, y él se pone en la piel de un combatiente en Malvinas y dice, ¿qué hubiera hecho yo si me hubieran llamado a ir a defender la isla Martín García ante una potencia internacional? ¿Voy o no voy? Tremendo, tremendo. La verdad que nos capta la atención, obviamente, Carlos, por este libro. ¿Ya lo podemos encontrar en todas las librerías? Mirá, afortunadamente está en todos lados, por suerte. Un agradecimiento más para Penguin Random House, que se puso la camiseta con esto y editó un volumen tan grande como esto de la historia de música nacional. Le quiero agradecer también a la librería Gullunusa que nos dio este espacio para poder conversar en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a vos y muchos éxitos, Carlos. Que comiences muy bien el año. Un beso grande. Muchas gracias. Gran abrazo. Felicidades para todos. Gracias.